Partida para subir... Contra Romaini Trae... Por favor tienes que traer el Logbape nuevo Cementerio o Mortero Esperen... Prefiero Cementerio la verdad No, Mortero, Mortero, Mortero ¿Qué trae? Mortero, ¿no? Veneno, Bola de Miena Ok, gasto el veneno ahí y me va a hacer torta Pero creo que yo también hago torta ¿Qué trae? Mortero, ¿no? 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 Dos mil copas de... De... Recompensas